San, San, San Fernando Con mi canto original Como el de la tierra mía Yo le brindo mi alegría Para que pueda bailar Dímelo y dímelo San, San, San Fernando 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 En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Ay, hombre Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito Ay, mira, mira, mira de tu queridito Amparito, Amparito Y te creía, mujer buena Te fuiste pa' cartazuela Amparito Amparito Te estaba pensando Te estaba buscando De toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que me idolatrabas con el corazón ¡Sí! ¡Sí! ¡En boca! Amparito 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 Yo pensaba, Amparito Que era mi ilusión Y yo te quería con el corazón Amparito Amparito En Colombia Te estaba buscando Amparito mío Te estaba esperando Yo estaba pensando Te estaba buscando De toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que me idolatrabas Con el corazón ¡Oh, oh, oh! Ay, hombre Es la magistral Orquesta Premier Para todas las cubanitas Con cariño, ¿eh? Con la magistral Volvero Alé, olé Alé, olé, olé, olé Alé, olé, olé El día que te encontré, de ti yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón paspitó, a mí te olvidó Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A todo mi ser que tanto he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita linda, Juanita bonita Juanita de mi vida, Juanita bonita Ay no, 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 Juanita bonita Tú me dices que te quiero, Juanita bonita Ay Juanita linda, Juanita bonita Juanita de mi vida, Juanita bonita Me lo digo yo, con la magistral Con sentimiento, eso sabe Rico Juanita bonita, Juanita de mi vida, Juanita bonita Juanita de mi vida, Juanita bonita Ay no, 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 Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bella Ponga, póngale sabor Vaya, 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 vaya Con la magistral Orquesta Premier Yo vivo solo en este mundo De mi nadie se podrá quejar Porque mi vida, de vagabundo A nadie tengo que molestar Por eso digo que las mujeres Tan solo dan mortificación Son caprichosas Si uno las quiere Si no las quiere, también lo son Necesito una mujer Que sepa amar Que sepa comprender Que cuando salgo por la noche yo No me pregunte nunca a dónde voy Necesito una mujer Que sepa amar Que sepa comprender Que sea bonita y cariñosa Y que sea más venerada ¿Cómo no? Oigan, Juan Dímelo Y no llores Ándale Pura vida Un sabor No salgo con sal Necesito una mujer Que sepa amar Que sepa comprender Que cuando salgo por la noche yo No me pregunte nunca a dónde voy Necesito una mujer Que sepa amar Que sepa comprender Que sea bonita y cariñosa Y que jamás me dé nada de hacer ¿Cómo no? Una mujer Sí, señor Necesito una mujer Pura vida Necesito una mujer Mala mujer Necesito una mujer Dímelo Necesito una mujer Necesito una mujer Una mujer, sí, señor Ay, cómo no Necesito una mujer Pero que lave, que planche y que cosa también Necesito una mujer Que esté bien gordita y me dé de comer Necesito una mujer Ay, una mujer, una mujer Una mujer Puro sabor Con la magistral Orquesta Premier ¿Qué, qué, qué? Póngale Comodoro Bíblia ¡Gracias! ¿Qué, qué? Estimullado